El Ministerio de Economía confirmó que a lo largo del mes de enero, los precios del gas licuado de petróleo experimentarán una reducción en todas las presentaciones que oscilan entre los 21 y 71 centavos de dólar respecto al pasado mes de diciembre. De acuerdo al informe de dicha cartera de Estado, los precios vigentes hasta el 31 de enero son el cilindro de 25 libras, 11 dólares con 50 centavos, el de 20 libras, 9 dólares 23 centavos, el de 35 libras costará 16 dólares con 11 centavos y el de 10 libras, 4 con 63. El Minec ratificó además que el subsidio que otorga el gobierno mensualmente en este rubro se mantendrá en 9 dólares con 10 centavos. Si al comprar gas propano le quieren vender a precio por encima de lo anunciado, usted puede denunciarlo marcando el 25 65 55 55 del Minec. Para la sección Economía y Finanzas, Emilio Corea. Gracias. Gracias. Gracias.